François Villon fue un bandido, un hombre culto, dotado de educación superior, pero un bandido, un poeta excelso, pero un bandido, autor de al menos dos muertes violentas, asaltante de inmuebles en cuadrilla, rodeado siempre de gente de la peor calaña, ladrones, matones y mujerzuelas, condenado a la horca y salvado en el último suspiro, malhechor, vago, maleante, vagabundo y también un grandísimo escritor y poeta, sin duda el mejor de su siglo en Francia y casi el único que todavía hoy es leído con gusto y admiración, como si fuera un autor moderno. Hoy vamos a recomendar el libro del testamento de François Villon. Esto es Crónicas Lunares, yo soy Irving Sun y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar o el mundo donde los muertos y los representantes son tus oídos. Bienvenido. François de Montcombier nació en París a finales de 1429 o principios del año siguiente. Huérfano a temprana edad, fue acogido por el clérigo Guillaume de Villon, cuyo apellido adoptó, que le hizo estudiar el bachillerato y después una maestría en artes, en la que se licenció en el año 1452. A pesar de que él mismo en sus versos se lamentaba de su loca juventud y de haber desaprovechado su etapa estudiantil, adquirió una sólida formación que se pone de manifiesto en toda su obra. Pero también es cierto que no tuvo una juventud precisamente ejemplar, pues bien pronto se aficionó a los barrios bajos, los garitos y tabernas y a las peores compañías. Se ganaba la vida como escribano en medios judiciales y eclesiásticos, cuando en 1455, en el curso de una relleta callejera, mató de un navajazo al clérigo Philippe Sermoisé y hubo de poner tierra de por medio. Al parecer la muerte de Sermoisé fue en legítima defensa, por lo que pudo regresar a París pasados unos cuantos meses. Pero años después, en compañía de otros cuatro maleantes, perpetró un robo con escalo en el colegio de Navarra, del que la banda obtuvo una buena cantidad de oro. Aquí ya no hay una muerte quizás azarosa producida por el fragor de una pelea, sino una comisión fría y voluntaria de un grave delito. Era la Navidad de 1456, y de nuevo Villon tenía que salir por piernas de la capital francesa y refugiarse en Arnés. En su pequeño testamento, escribió Villon que salió de París huyendo de un desengaño amoroso y para visitar a unos amigos en la capital de Anjou, algunos biógrafos ingenuos lo creyeron y pues habrá uno que otro que todavía lo cree. Pero desde entonces, hasta 1461, fecha en la que puede regresar a su ciudad natal, prosigue su vida de crápula y de fechorías que le llevan a visitar diversas cárceles. En noviembre de 1462, es nuevamente encarcelado en París por otro robo. Y poco después de salir de la prisión, se mete en otra riña callejera en la que da muerte al notario pontificio François Ferrebaugues. Estas ya son palabras mayores. El asesinado era persona de calidad y en el proceso los jueces se mostraron inflexibles. Villon fue condenado a pagar con su vida en la horca. El poeta encaja la noticia con macabro sentido de humor y escribe en un estremecedor epigrama. Ahora mi cuello sabrá cuánto pesa mi culo. Pero, ante su sorpresa, el recurso que ha presentado ante el parlamento prospera. Y la pena es conmutada por un destierro de 10 años. Escribe entonces sus últimas poesías, en las que da gracias al parlamento y se felicita por su suerte. Y se esfuma. Estamos en el año 1463 y ya no volveremos a saber nada de él. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Aunque, dado sus antecedentes, esta frase de sentido figurado podía perfectamente ser interpretada en el sentido recto. La primera obra de Villon es El Legado, escrita en 1456, que también es conocida como Pequeño Testamento y consta de 320 versos. En ella da la versión tramposa de su huida de París a causa de un amor contrariado. Le Jarron es Jovenlin. Es una colección de 11 baladas escritas en Germania. Lo que, a falta de mayor claridad artística, le proporciona interés fisiológico. Su última obra, Testamento, es la que ha proporcionado fama imperecedera. Vamos a hacer esta pequeña pausa aquí en el programa para recordarles nuestras plataformas donde nos pueden encontrar como Crónicas Lunares. En Facebook, en YouTube, también como Crónicas Lunares de Izun. En Instagram como crónicaslunares.zun. Y me pueden mandar o arrobar en mi Twitter como arrobaizun.g1. Ese es en el Twitter también para que nos cuenten ahí sus inquietudes o nos dejen un mensajito cortito. Porque ya saben que en Twitter pues es cortito los mensajes, pero pues podemos irle dando hilos. Y pues nada, les mando un abrazo muy fuerte a la gente que se está tomando el tiempo para descargarnos. Espero que se encuentren muy, muy bien. Y pues vamos a hacer esta pausa. Hoy es 8 de noviembre. Lunaeda es 8 de noviembre. Vamos a hacer esta pausa y regresamos con nuestras claves de lectura. Llamado también Gran Testamento para diferenciarlo de su primera obra, fue escrito en 1462 y consta de algo más de 2.000 versos distribuidos en 186 estancias narrativas, entre las que figuran 3 rondos y 17 baladas. Estas últimas constituyen lo más celebrado de su obra. Los asuntos que trata son diversos, pero existe un denominador común. Su desprecio por la burguesía urbana de comerciantes y financieros surgida en la Baja Edad Media con la decadencia del feudalismo y por el clero corrupto. Sus versos más hiriente van dirigidos contra el obispo Tribau de Arsigny, que le hizo encarcelar en Meursur-Logre en el año 1461. En este sentido, la poesía de Viñón es un reflejo de una sociedad en crisis desgastada tras las duras pruebas de la interminable guerra de los cien años, las pestes y la hambruna, que ha perdido o ha visto decaer valores que parecían en su momento inmutables, como los de la caballería y la religión. Desde el punto de vista literario, la poesía épica medieval se halla en decadencia desde finales del siglo XIV y ha sido sustituida por una poética de un estricto formalismo llena de convencionalismos, juegos retóricos y temáticas irreales, frente a la cual tan solo se alzan las obras de Viñón, llena de un lirismo sincero y brutal. Se puede especular sobre el resentimiento social de Viñón, un excluido a causa de sus propios pecados, pero ello sería simplificar demasiado el asunto. La poesía de Viñón es descarnada como lo fue su propia vida, pero no podemos obviar que detrás de este asesino y maleante hay un licenciado en artes, un hombre culto, incansable lector, pleno de recursos literarios. De entre las baladas que figuran en Testamento, hay tres que han suscitado peculiar admiración y que pueden perfectamente servir de ejemplo del estilo literario de Viñón. La balada de los ahorcados Es un poema patético, escrito al hilo de su propia condena a muerte, y que dice así Hombres, aquí no hay burla, escribe Viñón, que ya siente la soga en torno a su cuello. En el poema, los ahorcados, con sus cuerpos putrefactos expuestos colgando del caldazo, se dirige a sus hermanos, vivos, solicitándoles piedad y compasión. La balada de las damas de antaño trata de la fugacidad de la belleza y el drama de la decadencia física. Es este el mismo asunto que trata en la balada de la bella Eurmería, en la que la mujer más hermosa de París, en su juventud, es retratada en plena vejez con terrible precisión y desgarro, que dice así ¿Qué se hizo de tanta belleza? Se pregunta retóricamente el poeta, que al tiempo se está burlando de la vieja lírica del amor cortés. Las mujeres de Viñón debieron de ser por fuerza compañeras de crápula y cómplices de sus fechorías. La antítesis de las bellezas cantadas antaño por trovadores. Y aquí de nuevo se puede conjeturar el sentimiento social del poeta. Por último, en la balada de la Virgen, Viñón muestra, poniendo en boca de su anciana madre, una insólita piedad y devoción mariana. El asesino, el ladrón y asaltante, el criminal depravado, resulta ser un ferviente cristiano devoto de María. La gran virtud de Viñón es la sinceridad. Escribe una poesía auténtica frente al amaneramiento de la lírica de su época. Aborda asuntos tan escabrosos como reales, sin dengues ni fingimientos. Retrata su vida desairada con ironía y justeza. Esto ha hecho que su obra, sin serlo, nos parezca tan modesta y que sus poesías hayan seguido leyéndose con gusto por las sucesivas generaciones. Vamos a hacer esta pausa a continuación y regresamos con nuestras curiosidades y las anécdotas que encontré para este libro en cuestión. Vamos y regresamos. La poesía goliárdica La poesía goliárdica, pese a su obvia lejanía, tanto temporal como estilística, de la obra de Viñón, sí tiene en común con estos diversos factores. Sus autores son poetas de la vida herrabunda, disipada y en ocasiones delictiva. Son profundamente anticlericales. Y entre sus temas favoritos figuran el amor vulgar, el gusto por el vino y la buena mesa y la preferencia por la vida alegre y desenfadada. El movimiento floreció en Europa Occidental entre los siglos XI y XIII y estuvo compuesto por estudiantes carentes de recursos que se trasladaban de una universidad a otra en busca de oportunidades y por clérigos sin beneficio o monjes enclaustrados. En sus obras abunda la farsa del trazo grueso, la sátira desencarnada y mordaz y las frases de doble sentido en las que no faltan irreverencias, insolencias y obscenidades. Entre ellas aparecen auténticas obras maestras, como lo son, por ejemplo, el Carmina Cantabrinexia y el Carmina Burana, popularizado este último por la versión musical compuesta por Karls Orff. En la Baja Edad Media francesa se produjo una clara diferenciación entre la lírica elevada presentada por la poesía de corte, cuyo autor más reputado es el Príncipe Charles de Orleans y la poesía de los retoriqueurs, formalmente exquisitos, pero carentes de fuerza y sinceridad, frente a una poesía popular sincera y realista compuesta por canciones, baladas y sátiras de autores anónimamente que circulaban libremente entre el pueblo llano. A mitad del camino, entre ambos grupos, se encuentra François Villon, que ha sido calificado como el primer poeta del genio de la literatura francesa, y el verdadero iniciador del lirismo francés. Su destino parecía ser olvidado como el resto de los poetas populares, pero gracias a la aparición de la imprenta, su obra fue afortunadamente preservada para la posteridad. De sus dos libros principales, el Pequeño Testamento y el Gran Testamento se imprimieron tan solo en el siglo XV hasta nueve ediciones. De la literatura medieval francesa, posterior a los cantares de gestas, es necesario destacar diversos autores. Entre ellos sobresalen Marie de France, autora de Pequeños Poemas Líricos y el Roman de la Rose, escrito bajo la influencia de Arts Armandi de Ovidio. Por Guillaume de Loris, la primera parte, y Jens Meug, la segunda, pero especialmente queremos recomendar los Flavius cuentos en versos de tradición popular, entre los que sobresalen Román de Renard, que se diferencian de los restantes por estar ambientados en la sociedad de los animales, está protagonizado por la zorra Renard, que constituye una sátira alegre y desenfadada que recata caracteres humanos con rasgos a menudo crueles e inmorales, pero siempre en un tono humorístico que carece de trasfondo moral. Esto fue Crónica Lunares, espero que con los últimos programas que hemos estado haciendo antes y durante, bueno, no durante, en el inicio y en finales de la Baja Edad Media y el Renacimiento, nos demos una pequeña idea de lo que se vivía en esas grandes ciudades y el por qué se escribían este tipo de obras, este tipo de líneas, la tendencia que se llevaba de estos autores y cómo se quedó ahí plasmado parte de ese vivo retrato de una sociedad que pues a nosotros obvio que no nos tocó ver, pero que sí podemos reconocer por medio de la lectura, el arte, la literatura y en este caso pues si quieren echarse un clavado también a lo que tenemos de nuestros programas de de Venera y Dice los días viernes que hablamos ahorita justamente hemos estado retomando la parte de donde estamos en el siglo XV salimos del siglo XIV, XV y XVI la época del Renacimiento y más o menos nos podemos llevar una pequeña embarradita de todo, ¿no? o sea, la historia de la literatura de la que hemos estado hablando un poquito sobre esta las recomendaciones que hacemos en este programa de Luna y Dice y un poquito sobre la historia del arte en los Veneres Dice los días viernes que hacemos nuestro programa les mando un abrazo muy muy caloroso muy fuerte espero que se encuentren muy bien como siempre se los digo hoy como les decía siendo lunes 8 de noviembre del año del señor 2021 y pues nada agradezco mucho su instancia su constancia su presencia y pues les mando un abrazo muy fuerte un beso muy bien colocado y pues yo soy Irving Irving Sun por cierto a ver otra vez yo soy Irving Sun a veces hablo muy rápido que en ocasiones se me traba la lengua ahí en el caminito yo soy Irving Sun esto es Crónica Lunares y pues muchísimas gracias muchísimas gracias por estar un caballo pasó al galope donde se cruza la calle real en el camino de Contla nadie lo vio sin embargo una mujer que esperaba en las afueras del pueblo contó que había visto el caballo corriendo con las piernas dobladas como si se fuera a ir de bruces reconoció el alazán de Miguel Páramo y hasta pensó ese animal se va a romper la cabeza luego vio cuando enderezaban el cuerpo y sin aflojar la carrera caminaba con el pescuezo echado hacia atrás como si viniera asustado por algo que había dejado ahí atrás esos chismes llegaron a la media luna la noche del entierro mientras los hombres descansaban de la larga caminata que había hecho hasta el panteón platicaban como se platican en todas partes antes de ir a dormir a mí me dolió mucho ese muerto dijo Teresio Lubianes todavía traigo adolorido los hombros y a mí dijo su hermano ovillado hasta se me agrandaron los juanetes y con eso de que el patrón quiso que todos fuéramos en zapatos ni que hubiera sido día de fiesta verdad Toribio yo que quieres que les diga pienso que se murió muy a tiempo al rato llegaron más chismes de Contla los trajo la última carreta dicen que por allá anda el ánima lo han visto tocando las ventanas de fulanita igualito a él de chaparreras y todo y usted cree que don pedro con el genio que se carga iba a permitir que su hijo siga traficando viejas ya me lo imagino si supiera bueno le diría tú ya estás muerto estate quieto en tu supultura déjanos el negocio a nosotros y de verlo por ahí casi me las apuesto que lo mandaría de nuevo al camposanto tienes razón Isaías ese viejo no se anda con cosas el carretero siguió su camino como la Lupe se las endoso había estrellas fugaces caían como si el cielo estuviera lloviznando el hombre mire nomás dijo Terencio el borlote que se traen ahí arriba es que le están celebrando la función a Miguelito terció Jesús no será mala señal para quién quizás su hermana esté nostálgica por su regreso a quién le hablas a ti mejor vámonos muchacho he trafagueado mucho y mañana hay que madrugar y se disolvieron como sombras y se descanse las de las 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 Gracias.